Este es otro No, este es el de un hombre Arranquelo Vámonos con el siguiente diagnóstico Siguiente diagnóstico Honda Pilot Mi carro de la noche a la mañana empezó a hacer un ruido raro Dele ¿Me entiendo? Si Oigan señores ¿Qué estará pasando? Ah ¿Será el tensor de la faja de tiempo? ¿O será que no le está llegando presión de aceite a una de las culatas? Esta sí Ahora la detrás 240, 354, 8897 Vamos a ver qué es lo que está pasando señores ¿Se apagó sola? Yo lo apagué Bueno aquí continuamos todavía con el diagnóstico Como pueden ver ustedes ese sonido Todavía tenemos que continuar diagnosticando Porque el tensor De la faja Está haciendo un sonido Pero ese sonido también lo está transmitiendo lo que es Cuando no hay presión de aceite No está llegando presión de aceite aquí a lo que es la culata Pero si estamos viendo que sí está lubricado Oiga Aquí tenemos que abrir lo que es la faja de tiempo Ver el tensor Si es el tensor el problema O el problema va a ser interno adentro del motor Escucha otra vez Dele Oiga el track Dele rebeleo Dos track Dele Mire Ahí está llorando el líquido O sea ¿Qué quiere decir? Dele Leó Gírenlo Mire Dele 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 Mire Ahí está No ahí está Ahí está Se regresó Mire Ve esa rueda que está ahí Mire Se ve ese piringo Que sale ahí Tiene que mantener presionada hacia arriba Pero que es lo que está pasando ahí El piringo se baja hacia abajo ¿Por qué? Ahí ve esa mancha negra que tiene abajo Ahí está el problema Mire Ahí Si Ahí va Mire Ahí va saliendo Mire Ahí lo está regresando Mire Oye Pum ¿Por qué? Porque no logra mantener la presión Entonces ¿Cuál es el problema ahí? El tensor Ahí le estoy mandando la evidencia Para que vea que acá Se le está mandando una evidencia Pero también el eje de levas Es algo cortado Y el eje de levas también O sea No podemos garantizar nada Cómo va a quedar el carro Mientras no repara esa pieza Dio Cómo va a quedar el carro No podemos garantizar nada No podemos garantizar nada No podemos garantizar nada